Y vuelve otra vez, Pali y su banda Valle y Nelly, ustedes siempre serán las columnas de todo esto Para que canten mi gente, aquí les traigo este cumbión Para que canten mi gente, aquí les traigo este cumbión Pa' que muevan los besitos y canten de corazón Pa' que muevan los besitos y canten de corazón Alégrate mi hermano, porque Cristo está aquí Él quiere sanar tus penas, pa' que puedas ser feliz Alégrate mi hermano, porque Cristo está aquí Él quiere sanar tus penas, pa' que puedas ser feliz Timbal, si querés llora, llora De la mano de Gusti Música Para que canten mi gente, aquí les traigo este cumbión Para que canten mi gente, aquí les traigo este cumbión Pa' que muevan los besitos y canten de corazón Pa' que muevan los besitos y canten de corazón Alégrate mi hermano, porque Cristo está aquí Él quiere sanar tus penas, pa' que puedas ser feliz Alégrate mi hermano, porque Cristo está aquí Él quiere sanar tus penas, pa' que puedas ser feliz Alégrate mi hermano, porque Cristo está aquí Él quiere sanar tus penas, pa' que puedas ser feliz Alégrate mi hermano, porque Cristo está aquí Él quiere sanar tus penas, pa' que puedas ser feliz Música Música